Bien, este es el upgrade para las manos del masterpiece de Hasbro, Sunway. Bueno, antes que nada hay que hacer hincapié, vamos a quitar esta arma, esta arma no es de Sunway, de Megatron, se la presto un ratito, que es un masterpiece muy muy bueno, pero al momento de que vamos a las manos, tenemos que las manos tienen un limitado grado de articulación, básicamente solamente son la pinza de los dedos y solamente el índice el que se movería, inclusive es bastante lábil, llegando a salirse la punta del índice en varias ya oportunidades. Igual, el giro se da, pero no hay una muy buena posibilidad para las manos. En vista de eso, bueno, vi por consiguiente comprar un upgrade para las manos de nuestro amigo Sunway. Este es el upgrade. Como ven, vienen dos manitos y un pequeño desentornillador que en realidad es tan pequeño que no creo que sea muy útil. Veamos. Entonces, sacamos y acá tenemos la mano. Como ven, es mucho más articulable, cada dedo individual, la flexión, las falanges... Bueno, están muy 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 bien hechos. Bien, para colocar esta mano tenemos que recurrir... Bueno, esto no me vino con ninguna instrucción, eso es una... parece que es algo que deben de corregir en los upgrades para Sunway, ¿no? Para sacar la mano tenemos que recurrir a este pequeño desentornillador. Como les dije, no es muy práctico, así que voy a utilizar el mío, que es un poquito más maniobrable. Para sacar la mano de Sunway tenemos que irnos a la parte contraria al canto de la mano, al canto de la mano y sacar este pequeño perno que está acá. Vamos a sacarlo, vamos a ponerlo un poco más para acá. Cuidado con el amigo Sunway. Ahí está. Vamos a ponerlo para acá. Muy bien. Lo sacamos. Con este desentornillador es mucho más fácil sacarlo. Con el otro me imagino que hubiese sido una pesadilla. Lo sacamos. Y a esta mano, si pueden ver acá, hay una línea que divide. Eso significa que esta mano se parte por la mitad. Entonces sacamos una mitad. Sacamos la otra mitad. Y ahí tenemos el punto de anclaje. Muy bien. Vamos con nuestra mano, entonces. Para no confundirnos, pulgar siempre. Identificar el pulgar. Muy bien. Esta es para este lado. Y esta es para este de acá. Para colocar la mano tenemos que quitar estos dos pequeños pernos que están en la palma de la mano. Bueno. Hay que tener mucho cuidado porque, al contrario de la mano original que se parte por la mitad, esta se parte, pero a lo transversal, ¿no? Entonces, si es que lo sacamos, todos los dedos se van a salir. Así que hay que sacarlo con mucho cuidado. Vamos a colocar un poquito acá a nuestro amigo Sunway. Cuidado con el laser. Vamos a hacer el Vick. Lo vas a aplastar. Y... Desentornillamos. Desentornillamos aquí. ¡Uy, por Dios! ¡Uy! Son las cosas de hacer todo en una sola toma, como dije alguna vez. Bien. Desentornillamos aquí. Eso es. Desentornillamos acá. Y con mucho cuidado, abrimos la mano como si fuera un sándwich. Muy bien. Es por esta parte de acá, sí. Bien. O sea, la parte del... Para abrirlo, tenemos que dejar que las... Que los deditos vayan en dirección hacia el pulgar. ¿Ok? Ok. Lo abrimos con mucho cuidado. Así es. Ah. Ya está. Para colocarlo, bueno... Tiene unos puntos de referencia, felizmente. Muy bien. Luego vamos al muñón que hemos dejado de nuestro amigo Sunway. Tiene que tener mucho cuidado. Como les dije, esto no lo sostiene nada. Así que tenemos que colocarlo con mucho cuidado. Vamos al muñón de nuestro amigo Sunway. Lo colocamos... Eso es. Muy bien. Y después colocamos la parte superior de la mano. Tiene una pequeña guía, así que vamos a ir por esa guía. Eso es. Tenemos que tener mucho cuidado. Porque si nos equivocamos... Podemos... Desarmar toda la mano. Eso sería muy, 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 muy... Apenoso. Así que vamos al costadito. Ahí está la guía. Podemos verla. Pero para colocarla es un poco difícil. Creo que tengo que subir un poquito más la mano. Así. Tenía que subirla un poco más. Teníamos que presionarlo muy hacia arriba para que... Para que entre bien. Muy bien. Ahora sí. Me imagino que ya puede entrar. Sí. Ahora sí ya. Entra con mucho más soltura. Ahí está. Muy bien. Ahora lo único que nos resta... Es irnos de nuevo a la palma. Y colocarle los pernos que sacamos. Dame esos cinco. Ahí está. No, todavía no. Espérate. A ver. Colocamos de nuevo el pernito. Número uno. Ah. Mejor utilizar la punta imantada. Es mucho más práctico. Ahí está. Apuntamos y listo. Apuntamos y listo. Les repito. Con un desentornillador más grande es mucho más práctico. Muy bien. Ajustarlo no tanto para que no se venza la pernada. Para que no se robe la pernada. Hacemos lo mismo. Y ya está. Muy bien. Como pueden ver. Ahora sí. Quedó mucho mejor. Cada dedo individual. Vamos a hacer lo mismo con el otro. Ya que sabemos cuál es la tónica. Vamos a hacerlo más rápido. Ya ven. Perno en el canto de la mano. Para sacar la mano original. Utilicen un desentornillador más grande. Para hacerlo más rápido. Listo. A ver un poquito más. Listo. Ya está. Sacamos el perno. Y abrimos la... Por la mitad... Sagital... La mano. Listo. Abrimos por la mitad sagital. Ahora la otra manito. Ya saben. Tenemos que sacarle estos dos pernitos que están aquí abajito. Para abrirlo como si fuera un sándwich. Bien. Vamos a abrirlo. Sacamos un pernito. Sacamos el otro pernito. Sacamos el otro pernito. Aquí en el medio. Con ayuda de un desentornillador o de si uno tiene algo de filo en las uñas. Ahí está. Ah. Se salió uno de los dedos. Les digo que es bastante... Bastante lábil. Pero lo volvemos a colocar. Ahí está. Listo. Ya está. Muy bien. Y así vamos a nuestro amigo Samway. A su muñón. No te preocupes, amigo. ¡Ah! Cuidado. Vas a quedar un poco afectado. Muy bien. Vamos a nuestro amigo. Y se lo colocamos en su muñón. Ah, Dios. Se salió de nuevo el dedo. Hay que tener mucho cuidado con estos deditos. Son dedos de mantequilla. Lo insertamos hasta el fondo. Si no, no va a... Ahí está. Cuando haga clic es que ya llegó hasta el fondo. Bien. Ya llegó hasta el fondo. Ahora colocamos la parte superior. Tiene que colocarlo de una manera que... Ahí está. Dentro. El clic nos dice ya estoy adentro. Bien. Ahí está. Firmemente colocado. Muy bien. Y ahora procedemos a ajustar en la palmita. Luego colocamos el... El pernito en la punta. Y ya está. Ahí está. Ajustamos lo suficiente como para poder hacer posible la mano. Pero no tanto como para que la pernada se robe. Hay que recordar que estamos empernando en plástico. Y si ejercemos demasiado fuerza. Pues simplemente... Se va a robar la pernada. Es decir, se va a pasar. Ya está. Muy bien. Así de fácil. Así de sencillo. Es la colocación. De... De... Esta... De este upgrade. De... 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 Ahora ya con... Su nueva mano. Podemos... 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 Hacerlo un poco más expresivo. Y... Despedirnos... Con un... Amor y paz. De este... Cyber... CYBERTROOM... SONGWAY... Superior... Bueno... Eso ha sido todo. Mi pérdida, como siempre digo, mi pérdida es su ganancia y esta ha sido mi vida en bits. Si es que les gustó el video, pues no olviden darle pulgarcito arriba, creo que aquí no se puede, creo que no hay libertad para hacer pulgar arriba con zonboy, pero bueno, entienden el mensaje. Pulgar arriba y eso es todo. Muchas gracias. Hasta la próxima.